Bienvenidos a este, el mejor canal informativo en noticias del día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. Evo Morales, Macri debe ser procesado para defender la democracia en América Latina. El expresidente argentino quedó la semana pasada formalmente imputado como responsable del supuesto contrabando agravado y todo lo que pasó a Bolivia el 12 de noviembre de 2019. Morales lo acusa de haber apoyado el golpe contra su gobierno y de ser un agente del imperio. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias. El expresidente boliviano Evo Morales dijo, Mauricio Macri deberá ser juzgado en Bolivia o donde sea para defender a la democracia en América Latina y para que nunca más hayan golpes de estados en la región como sucedió en 2019 contra su gobierno, en el marco de la investigación por el presunto envío desde Argentina mientras era depuesto del poder. En ese sentido, Morales tildó al exmandatario argentino, quien quedó la semana pasada formalmente imputado como responsable del supuesto todos los hechos que ocurrieron el 12 de noviembre de 2019 de ser agente del imperio. Además, afirmó que la CIA contrató a la inteligencia argentina para el golpe de Estado en su contra. En un reportaje publicado este domingo en el diario Página 12, el expresidente boliviano pidió dejar en manos de la justicia boliviana todos los elementos y pruebas que existen de actos ilegales e inconstitucionales perpetrados para su derrocamiento. Entonces, si procede en la norma, deberá ser procesado en Bolivia o donde sea, pero no para defender a Evo ni la democracia en Bolivia, sino la democracia en América Latina, así fue como dijo. Y agregó, debe ser juzgado para que nunca más haya ese tipo de golpe de Estado. Presidentes de gobierno de derecha sometidos al imperio dando golpes a un hermano país como Bolivia. La CIA contrató a la inteligencia argentina para el golpe de Estado. En ese marco, el expresidente Bolivia señaló que los que colaboraron con el golpe de Estado son agentes del imperio, agentes de las transnacionales con una mentalidad tan mezquina que no piensa en su patria ni en el pueblo humilde. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. De antemano, muchas gracias. Noticias al día. Muchas gracias. En este momento el hermano de vos morales ahí, no, brinda una conferencia de prensa, escuchemos. Estamos en la tercera reunión del momento al socialismo e instrumento político por la soberanía de los pueblos, acompañado por el pacto de Unión y más al equipo técnico. Esta reunión es la última reunión rumbo al Congreso del MASI-PSP en la parte orgánica, en la parte de reglamentos, estatutos, y hemos recibido bastantes sugerencias y siguen llegando sugerencias, saludo por ejemplo a las Bartolinas de Bolivia acelerando un documento, observaciones, sugerencias para el estatuto orgánico. Quiero decirles tres cosas, en la parte ideológica no está en debate, el MAS y PSP nace con principios ideológicos, anticolonialista, antiimperialista, antineoliberal, eso no está en debate, sin embargo lo más importante es cómo adecuar nuestro estatuto a las nuevas normas del Tribunal Supremo Electoral, y se ha trabajado bastante. Segundo, el aspecto disciplinario, eso es lo más importante de este Congreso Orgánico. Y el tercer tema es el aspecto económico, claro, estamos militantes, tenemos empatizantes, tenemos autoridades, cuál debe ser el aporte económico para un movimiento político. Pero que yo sepa algo muy diferente, hasta ahora nunca hemos escuchado que los movimientos políticos o partidos políticos públicamente, reuniones constantes, hacen sus modificaciones, es el MAS y PSP único. Y ahí hice algunas consultas, en algunos departamentos, ayer estaba en Oruro, antes ayer en La Paz, y la próxima semana voy a dejar a Beni, y tenemos también en Chukisaca, consultando y informando interesantes propuestas para fortalecer a este movimiento político. El movimiento político es la más grande de la historia de Bolivia. Es un movimiento político que tiene visión de país, y por eso la participación, no con mucha gente, tanto en esta clase de reuniones como también en el Congreso. Primero, por el tema de la pandemia. Segundo, es más un debate técnico-jurídico, evidentemente político, pero más técnico-jurídico. Y necesitamos la participación, el conocimiento de muchos dirigentes departamentales, como en términos de movimientos sociales. El Congreso del MAS y PSP se va a realizar en la OCAEÑE, el 4 de agosto. Hoy día vamos a sacar una comisión que permita como operativizar el Congreso correspondiente. Marcelo es inmortal, es importante refrescar la memoria. Recuerda que el jovenzuelo escuchaba por los medios de comunicación una intervención a la reunión de dirigentes de la Central Obrera Boliviana, de los políticos de izquierda, socialistas, comunistas, como Marcelo Quieres de Santa Cruz. Es importante refrescar la memoria de cómo se viven las dictaduras, no solamente a asesinatos, a líderes políticos, también a líderes sindicales. Nuestro homenaje a hombres y mujeres que dieron su vida por la patria, nuestro homenaje que dieron su vida por las nuevas generaciones. Yo leí un libro de Marcelo Quieres de Santa Cruz, Saqueo, a Bolivia. Me ha llamado la atención que era gran defensor de los recursos naturales, gran defensor de la gente humilde a Marcelo. Repituladamente, nuestro homenaje es acá. ¿Está quedando en la impunidad? ¿Se debe investigar? Bueno, después de tantos años, ¿no? Ahora, los nuevos hechos de golpes de Estado tienen que investigarse. Cada día, si no es cada día, por lo menos cada semana, cada mes aparecen nuevas pruebas sobre el golpe de Estado de 2019. Esto no solamente debe ser investigado para el bien de la democracia en Bolivia, sino en toda América Latina. Saludo, por ejemplo, ayer en Argentina, ya algunas autoridades que ilegalmente, inconstitucionalmente enviaron armamento a Bolivia, están siendo imputados. Eso continuará y esperamos que la justicia boliviana de oficio debiera empezar estas investigaciones para el bien de la democracia en América Latina. Presidente, los policías ayer han declarado que no ha sido motín. ¿Usted qué opina al respecto? El pueblo juzgui, el pueblo sabe exactamente. Ahora, resulta que, por ejemplo, el excomandante nacional del Ejército está prófugo, se sabe de algunas cartas de agradecimiento, la participación de Macri, que ha sido negada también por él mismo en las últimas horas. ¿Qué opinión le merece como expresidente? No, tiene que investigarse. Para eso la justicia boliviana sería importante la participación de la comunidad internacional, de las Naciones Unidas, de otros sectores grandes defensores de la democracia. Estamos hablando de la democracia, no solamente sino en América Latina y en el mundo. Esta clase de actos de golpe de Estado bajo la dirección de Estados Unidos en complicidad con gobiernos de la derecha latinoamericana es totalmente condenable. Parecía ser que está en camino otro plan cóndor del nuevo siglo, del siglo XXI, y tenemos que combatir esta clase de atentados a la democracia y a los gobiernos legalmente constituidos. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.